Bueno, entonces es oficial, ¿no? Soy imbécil. ¡Qué va! Eres incauta. Creciste en un mundo donde solo había que poner cerraduras en puertas físicas. Pero ahora también se nos pueden colar por puertas virtuales. Y para colmo, llevamos siempre a un espía en el bolsillo. Si tu hermana usa el smartwatch o tiene el GPS del móvil activado, se puede averiguar la distancia que camina cada día. Pero eso ya es para nota. Eso es nivel pro, sí. Sea quien sea que te haya hecho esto, no es un aficionado. Así que debes aprender a protegerte.